Biografía de Ramón Villeda Morales José Ramón Villeda Morales nació el 26 de noviembre de 1908 en Ocotepeque. Falleció el 8 de octubre de 1971 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Fue un médico y cirujano político, 41 presidente constitucional de la República de Honduras entre 1957 y 1963. José Ramón Villeda Morales fue hijo legítimo del matrimonio entre el señor José María Villeda Chávez y la señora Dolores Morales Corleto. En la escuela primaria fue alumno sobresaliente. En sus estudios en bachillerato también fue alumno sobresaliente según testimonio de las calificaciones que se leyeron en el acto público cuando visitaría la República de Guatemala en su carácter de presidente constitucional de Honduras. Atraído por las ciencias médicas, tiene una actuación brillante como estudiante universitario en la Universidad Nacional de Honduras. Dirige la revista Juventud Médica Hondureña. funda y dirige con otros compañeros el periódico El Universitario. Es elegido presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y representan en el exterior a la Juventud Universitaria de Honduras. Después de aprobar sus estudios con altas notas y realizar las prácticas reglamentarias en todos los servicios clínicos, opta al título de doctor en medicina y cirugía graduándose como médico en 1934. Inicia su vida profesional en Santa Rosa de Copán, en donde presta a donores su servicio al Hospital de Occidente. El 25 de abril de 1936 contrae matrimonio con la profesora Alejandrina Bermúdez Mía, en oficio religioso celebrado por el obispo Emilio Morales Roque. Los padrinos fue la pareja el doctor general Tribucio Carías Andino y su esposa doña Elena de Carías. Al acto también asistieron el doctor Juan Manuel Gálvez y su esposa Laura Gálvez, el salvador Aguirre y su esposa la señora Raquel de Aguirre, entre otras personalidades sociales políticas de Honduras. De esta unión matrimonial Bermúdez, nacen seis hijos, todos varones, Ramón Adolfo, Rubén Antonio, Alejandro, Mauricio, Leonardo y Juan Carlos. Entre 1937 y 1939, una de las instituciones científicas más importantes de Europa, la tradicional Universidad de Humboldt de Berlín, Alemania, le otorga una beca para estudios de especialización, la permanencia en Europa de Villeda Morales, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, marca no solo una época de realizaciones y conquistas en el plan médico, sino también una honda preocupación con la cultura y la situación política del viejo mundo. Ramón Villada Morales como político antes de ser presidente En 1940 instala su consultorio médico en Tegucigalpa y en poco tiempo es uno de los profesionales más conocidos y populares en todas las clases sociales. Luego es elegido presidente del Colegio Médico Hondureño. Organiza el primer consultorio de la Cruz Roja Hondureña, donde millares de pobres reciben atención médica y tratamiento gratuito. Para después, desde la presidencia de la república, organizar las clínicas periféricas que desde los cuatro puntos cardinales de Tegucigalpa prestan asistencia a la población de escasos recursos. Se puede decir que su carrera política comienza desde el inicio de su vida ciudadana. En 1948 moviliza a la juventud hondureña y se consagra a la reorganización del Partido Liberal. Con el correr de los años, conseguirá transformar el organismo tradicional en una de las corrientes más progresistas del Istmo. Un año más tarde asume la presidencia del Consejo Supremo Liberal. Intensifica la obra de reorganización en plan nacional. Funda el diario El Pueblo al servicio de las fuerzas democráticas de la nación hondureña. Coloriza la organización de frentes económicos para darle un patrimonio al partido. Establece relaciones con partidos políticos de afinidad ideológica en el exterior. Y logra unificar las fuerzas dispersas del liberalismo con emotividad y alto espíritu de lucha. En abril de 1954, la Convención Liberal proclamó la candidatura de Ramón Vieda Morales a la presidencia de la república. Este suceso se dio el mismo día del aniversario matrimonial del candidato liberal. Quien excitó a su esposa Doña Alejandrina de Vieda Morales para que subiera a la plataforma donde se le ovacionaba. Desde ese momento, la mujer entró a formar parte activa de la política hondureña. La crisis constitucional de 1954. Los programas liberales impulsados por Galvez no dejaron nada contento al expresidente Tiburcio Carias Animo. Por lo que decidió postularse a la presidencia del Partido Nacional de Honduras. A pesar de su avanzada edad, este movimiento sin embargo dividió al partido. Y los miembros más moderados se separaron para formar el movimiento nacional revolucionario. La división del partido en el poder alentó al partido liberal que se unió detrás de la candidatura de Ramón Vieda Morales. Un médico de Teodosigalpa quien fue visto como un poco a la izquierda en el espectro político del partido. La campaña política y las elecciones fueron muy libres y honestas. El 10 de octubre de 1954 aproximadamente 260.000 personas de las más de 400.000 votantes acudieron a las urnas. Ramón Vieda Morales ganó convincentemente con 121.213 votos. Carias recibió 77.041 votos. Y Abraham Williams llevó a 53.041 votos. Octante Vieda quedó corto de ser elegido por unos 8.000 votos. Bajo las leyes de Honduras era necesario obtener una mayoría para ser elegido presidente. Dado ese escenario se repitió lo sucedido durante la elección de 1924. La constitución requería en primer lugar que dos tercios de los miembros de la nueva legislatura debían estar presentes y votar para elegir a un presidente. Y en segundo lugar que el vencedor debe recibir dos tercios de votos de la legislatura. Para complicar aún más las cosas Galvez se fue a Miami supuestamente para recibir tratamiento médico. Aunque algunas fuentes aseguran que este simplemente huyó del país dejando al gobierno en manos del vicepresidente Julio Lozano Díaz. Incapaces de reconciliar su indiferencia y no dispuestos a aceptar Vieda Morales como presidente de los diputados del Partido Nacional y Movimiento Nacional Revolucionario boicotearon la asamblea legislativa produciendo una crisis constitucional. Esa constitución estipulaba que en caso de bloqueo del congreso le correspondía a la Corte Suprema de Justicia elegir al presidente. Pero los miembros de la corte eran personas nombradas por Carias. Por esta razón el Partido Liberal de Honduras se opuso a tal curso de acción. Ante esta conyuntura el vicepresidente Julio Lozano Díaz repentinamente suspendió la legislatura y anunció que actuaría como presidente hasta nuevas elecciones. Lozano Díaz declara que iba a formar un gobierno de unidad nacional con miembros del gabinete tomada de todos los grandes partidos y recibió promesas de apoyo de los tres candidatos en elecciones de 1954. En su discurso del 6 de diciembre Díaz anunció que él actuaría como un sol magnífico, que a todo iluminaba y que a nadie quema. Según el historiador Longuino Baserra, al principio todo fue armonía entre las fuerzas que se repartieron y el poder político de la nación. Pero Lozano Díaz pronto dejó claro que no tenía ninguna intención de entregar el poder en elecciones libres. Organizó su propio partido, Partido Unión Nacional, y con él el apoyo de las compañías bananeras y la burguesía disidentes del Partido Nacional. Asimismo, limitó las actividades de otros partidos políticos. Y en junio de 1956, Vigera Morales y otros líderes del Partido Liberal fueron arrestados y llevados de repente en el exilio. Una semana más tarde, el gobierno aplastó un levantamiento de 400 soldados en la capital. La opinión pública, sin embargo, se establece convirtiendo cada vez más hostil al presidente y los rumores de su inminente caída había comenzado a circular. El 21 de octubre de 1956, las Fuerzas Armadas dirigidas por el director de la Escuela Militar, General Roque Rodríguez, el comandante de la Fuerza Aérea, Coronel Héctor Caricholi y por el mayor Roberto Galvez Barnett, derrocaron y enviaron al exilio a Julio Lozano Díaz. Estos establecieron una junta militar para gobernar el país hasta el celebramiento de nuevas elecciones. Ramón Villeda Morales, presidente. La Ruta ¡Arriba, pajarito! ¡Arriba, pajarito! ¡Arriba, pajarito! ¡Arriba, pajarito! ¡Arriba, pajarito! Un pajarito, pesito rojo Con sus alitas de rojo y blanco La presidencia le ha echado el ojo Pajarito y sus más cercanos colaboradores emprendieron una férrea oposición al régimen losanista, fracasando intentos para derrocarlo como el ocurrido el 1 de agosto de 1955, hasta lograr que existiera una inestabilidad que desembocó en la acción militar del 21 de octubre de 1956. Las Fuerzas Armadas prometieron en su proclama devolverle la institucionalidad al país y fijaron para noviembre de 1957 la convocatoria a elecciones para una asamblea nacional constituyente, proceso que fue ganado por el Partido Liberal con el doctor Villeda Morales al frente, resultando electo diputado y ocupando la presidencia del directorio provisional para dar paso días después a que fungiera en la dirección del poder constituido al brillante tribuno liberal Modesto Rodas Alvarado. Se emitió la constitución del 57 y la mayoría de los representantes tomaron la decisión de elegir en proceso de segundo grado al doctor Ramón Villeda Morales como presidente constitucional de la república para conducir los destinos del país durante el sexenio a iniciarse el 21 de diciembre de ese año. El resultado inmediato de la negociación fue el compromiso del ejército en tener por bien hecha la elección del doctor Villeda, por la cual la asamblea nacional constituyente y por parte de los liberales otorgan autonomía al ejército al eliminar el mando directo del presidente de la república, sobre el mismo lo que aseguraba su subordinación al poder civil. En su lugar se creó la jefatura de las Fuerzas Armadas para dar forma a esta autonomía. Juan Manuel Galvez y el historiador Mario Argueta consideran a Villeda Morales como el mejor presidente hondureño del siglo XX, esto sin perder de vista las diversas críticas fundamentadas que a ambos se les puede hacer, pero el peso de su contribución a la institucionalidad pública de Honduras y sus políticas y obras de interés social son las que determinan esta evaluación. El gobierno de Villeda fue el fruto maduro de un proceso histórico derivado de la alianza entre la nueva élite empresarial sanpedrana, nutrida en buena medida por inmigrantes árabes y judíos, los sectores obreros organizados de la zona, líderes obreros y empresariales y liberales que habían huido del país, la dictadura cariísta y que habían sido excluidos de la toma de decisiones por la élite terrateniente tradicional de Tegucigalpa. Muchos de ellos militaron una ala radical del Partido Liberal. Durante su gobierno, sus principales obras fueron Entre sus principales obras de gobierno encontramos una avanzada constitución de la república con garantías individuales y sociales, incluido el principio básico del régimen democrático de alternabilidad en el ejercicio del poder, Código del Trabajo, Ley de Emisión del Pensamiento, Ley de la Reforma Agraria, Junta Nacional de Bienestar Social, Guarderías Infantiles, Erradicación de la Malaria, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Hospital Materno Infantil, Hospitales y Centros de Salud en Diferentes Regiones del País, Solución del Diferendo Fronterizo entre Honduras y Nicaragua, donde Honduras recuperó 8.500 kilómetros cuadrados en el área de la Mosquitia, Ley de Fomento Industrial, Reincorporación del Ferrocarril Nacional, Sistema Hidroeléctrico Yujoa, Río Lindo, Instituto de Rehabilitación, Educación de Escuelas en todo el territorio nacional, Construcción de la Carretera de Occidente, Estudios de Rectificación y Construcción de la Carretera de San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, que incluye 83 puentes, Implementación del nuevo sistema telefónico en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, Construcción de Viviendas de Interés Social, Colonia Kennedy, Colonia Martín 1 de Octubre, Colonia Fraternidad, Estabilidad Monetaria y Libre Convertibilidad durante su mandato presidencial, Considera que el gobierno de Villeda fue uno de los más progresistas que ha tenido Honduras, se ampliaron las obras de infraestructura, carreteras del proyecto hidroeléctrico Río Lindo, La educación recibe un poderoso estímulo en primaria y secundaria, incrementándose a la vez el presupuesto universitario, Con este régimen los universitarios conquistan su autonomía y la paridad estudiantil, esta en los últimos años fue severamente cuestionada por los grados de corrupción e injerencia, clientelares en que sectores externos a la academia y a la real problemática universitaria la convirtieron hasta su eliminación en 2005, Villeda apoyó el proyecto de integración centroamericana y de ahí que fuera el sector industrial el que mayores transformaciones experimentó. El MERCOMUN y otros incentivos buscaban ampliar y fortalecer a la emergente clase empresarial industrial, parte de ella originaria del Medio Oriente y radicada en San Pedro Sula. En cuanto a la reproducción de la fuerza de trabajo, destaca la creación de la Ley del Seguro Social y el Instituto Hondureño del Seguro Social. En 1958, el Hospital Materno Infantil y el Código del Trabajo, en 1959, para dar respuesta a un beligerante movimiento campesino, afectado por la concentración de tierra, por la demanda mundial agroexportadora, promulgó la Ley de Reforma Agraria y la del Instituto Nacional Agrario como su ejecutar. En política exterior, se mantuvo leal a los intereses norteamericanos de la Guerra Fría. En 1961, rompió relaciones diplomáticas con Cuba tras la revolución que llevó al poder a Fidel Castro e internamente combatió a las organizaciones sindicales sospechosas de simpatizar con las ideas socialistas y comunistas. Respecto a su relación con el ejército, la misma fue, haciéndose tensa debido a la creación, en 1958, de la Guardia Civil, institución armada subordinada al presidente y que creaba una dualidad del poder armado. La Guardia Civil fue creada como respuesta a varios intentos en derrocar a Villeda, de la ultraderecha conservadora hondureña, vinculada al partido nacional y sectores del ejército. Para el final de su mandato El fallido golpe de estado de Armando Velázquez Serrato, 1959 En horas de la madrugada del 12 de julio de 1959, el ambicioso coronel de la infantería Armando Velázquez Serrato, líder del llamado Movimiento Militar 12 de julio, contando con el apoyo del presidente nicaragüense Luis Somoza, inicia un sangriento intento de golpe de estado en contra del gobierno del doctor Ramón Villada Morales, mismo que fracasa al no contar con el respaldo total de las fuerzas armadas. Es así como fracasa el golpe de estado. Es así que el presidente constitucional continuó con su administración, la que debía de durar hasta el 21 de diciembre de 1963, pero pocos días antes del término del mandato, otro cuarto lazo lo saca del poder el 3 de octubre de 1963, obligándolo de nuevo a buscar el asilo en la República de Costa Rica. En República Dominicana, un grupo de empresarios y militares, fraguan derrocar al presidente Juan Bosch, ejecutan el plan el 25 de septiembre de 1963. Ocho días después, en Tegucigalpa, militares hondureños, en contubernio, con políticos y terratenientes, dan golpe de estado a Ramón Villada Morales. 12 horas antes, el jefe de las fuerzas armadas, general Osvaldo López Orellano, aseguraba que no habría golpe de estado. A Villada Morales le faltaban 79 días para finalizar su mandato, el 21 de diciembre, era el día que finalizaban. El virtual ganador de las elecciones del 13 de octubre de 1963, era el también liberal Modesto Rodas Alvarado, pero su ideología no era del agrado de las transnacionales bananeras y de un sector empresarial, temía la fuerza creciente de las organizaciones gremiales. Revoloteando por todo Honduras, un pajarito, un pechito rojo, con sus alitas de rojo y blanco, la presidencia le ha echado el ojo. Nunca se canta, pues siempre canta, y todo el pueblo lo está clamando, y ayer en octubre estará ganando, porque Dios sabe...